Cuando parecía que la moda de los smartphones gaming ya había terminado, aparece Xiaomi y nos presenta, en el día de hoy, su nuevo Black Shark 2, el smartphone gaming por excelencia de la compañía china y que este año se ha renovado, y que ahora en un segundo te voy a resumir. Es un smartphone que mejora en todo al anterior, un diseño mucho más estético, más agresivo y que cuenta con LEDs RGB, algo muy agravado en el mundo del gaming. Tenemos una pantalla más grande y con tecnologías más avanzadas para aprenderte la mejor experiencia de juego, además de un audio mejorado y tecnologías realmente sorprendentes para los videojuegos. Seguimos además con un hardware y un procesador con modos de software que le hace un overclock para conseguir que este Black Shark 2 sea y es el smartphone más potente del mundo. Mejora la cámara, tiene una cantidad de RAM auténticamente increíble y una batería que es igual de grande pero está más optimizada y con la carga rápida más rápida de Xiaomi. Y como siempre, todo esto a un precio increíble. Así que ya sabes, si queréis conocerlo todo y saber más, quédate porque empezamos. Y como siempre, antes de comenzar, voy a pedirte que si esta es la primera vez que ves un video en mi canal y te gusta estar siempre, Al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones del mundo de los smartphones, te suscribas para así no perderte ningún video y saberlo siempre todo a la última de los smartphones que te interesan. Como entre ellos, el que tenemos en el día de hoy, el recién presentado Xiaomi Black Shark 2, el smartphone gaming por excelencia y por supuesto de relación calidad-precio. En este caso, y como siempre, comenzaremos por el apartado del diseño. Y es que sí, este smartphone se parece un montón al Black Shark original, pero mejora en ciertos apartados, tiene este diseño más estilizado para hacerlo cada vez más agresivo. Una estética muy comprada, muy popular en el apartado o en el mercado del gaming, ya sea en PC o en consolas. Además, como comentamos antes, tenemos añadidos como LEDs RGB en los bordes para dar una estética mucho más gaming. Pero bueno, empecemos por el apartado frontal, la parte delantera de este Xiaomi Black Shark 2. Y lo que tenemos para empezar, más llamativo, es que no contamos con Jack, lo que hace de este smartphone el único gama alta de Xiaomi en 2019 que no cuenta con un notch, cosa que está bastante bien. Y eso sí, si quitamos o olvidamos al Xiaomi Mi Mix 3 5G que aún no está a la venta. Así que sí, es el único que no tiene notch, cosa que me encanta. Por otro lado, no tenemos notch, pero tenemos unos marcos superior e inferior bastante más grandes que la actualidad de la gama alta. Pero teniendo en cuenta que son smartphone gaming y que encima tenemos un doble altavoz estéreo y frontal, entendemos que los marcos están justificados y al final tampoco son tan grandes. Así que sí, por delante no está nada mal y parece al menos diferente. Eso sí, si pasamos a la parte de atrás, tenemos el apartado más llamativo de este diseño. Como dije antes, una estética muy parecida al Black Shark original, pero mucho más agresiva, con líneas más rectas, con polígonos ahí atrás y con unos dibujos y colores realmente llamativos. Y por supuesto, lo que comentamos antes, en los laterales traseros encontraremos dos tiras de LEDs RGB. Dos LEDs bastante grandes que van a tener dos funciones. La principal y para mí más importante es notificarte. Cuando te llegue un correo, mensaje, llamada, etcétera, te aparecerá en vez de un LED delantero atrás. Cosa muy llamativa, pero al menos es diferente y grande es, por lo que sí, te darás cuenta. Y después, para trabajar en conjunto con ciertos juegos que estarán utilizados para esto, que dependen de la zona, te disparan y pertenecibida, por ejemplo, se pondrán en rojo, disparas y quizás se ponen azul, etcétera, para que sea un juego más dinámico y al final un detalle simplemente visual, pero que se ve bastante bien y que es muy diferente. Por lo demás, contaremos con USB tipo C, no habrá expansión por SD y lo más negativo que veo, no contaremos con jack de audio. Algo imprescindible para poder jugar con unos buenos auriculares por cable para el entorno. Pero bueno, por supuesto este diseño es compatible con el nuevo Gamepad 3.0 del Black Shark, así que es un diseño muy diferente, muy llamativo, bastante grande y pesado, pero que se comprende porque es un smartphone especial para una tarea. Buen rendimiento, buenas temperaturas y buena batería. Hablemos en este caso del panel que sí, como dijimos antes, ha crecido y ahora no solamente es más grande, sino que es bastante mejor y más adecuado para los videojuegos. ¿Por qué? Porque tendremos un panel de 6.39 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED. Y diréis, madre mía, ¿sobre el papel son números y especificaciones idénticas a la gama alta de Xiaomi desde el Mi Mix 3? O sea, ¿es un panel reciclado de su gama alta y ya está? Pues según parece, sí, pero con tecnología detrás mucho más avanzada. De primeras han reducido al máximo la latencia para que el tiempo de respuesta que hay entre que tú tocas la pantalla y el teléfono reaccione sea mucho, mucho más bajo. Se habla de una mejora de en torno a 80 milisegundos más rápido de respuesta, cosa que siempre está bien para los videojuegos y también, ¿por qué no?, para el día a día. Además de tener tecnología especial como modos de lectura y modos de brillo super alto y también contaremos con un modo de pantalla que permitiría convertir el SDR en HDR, que en definitiva te dará una mejor imagen a la hora de jugar, algo llamativo y veremos si funciona tan bien, como dicen. Pero sí, un panel que no es lo que parece, es mucho mejor. Promete mucho así que veremos si está bueno. Hablemos ahora del peso pesado de este smartphone. Hablamos de la potencia y el apartado del hardware interno. Y es que sí, tenemos lo mejor del mundo. Contamos en este caso, como no, con el Qualcomm Snapdragon 855 y la gráfica Adreno 640, combinado de varias versiones. La más básica, 6 GB de memoria RAM con 128 de interno. La segunda, 8 GB de memoria RAM con 128 de memoria interna. Seguimos también con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Y tenemos la más top y quizás la más absurda de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Una auténtica locura. Pero bueno, se entiende si es para el gaming y tareas muy, muy, muy pesadas, pues de que alguien se acerque a usar 2 GB de RAM en un smartphone. Lo ve difícil, pero si lo hace, pues mira, lo tiene y bastante bien. Por suerte el precio, está contenido. Aparte de esto, pensaréis, bueno, son números de gama alta. ¿Rendirá igual que cualquier otro? Pues no. Como siempre hay más tecnologías detrás que hacen que este smartphone no solamente sea más potente, sino que sea más frío y aguante más tiempo sin perder nada de rendimiento y sin calentarse. De primeras, tenemos refrigeración líquida y de todo tipo, en teoría, llevado hasta 6 capas, 6 láminas refrigerantes, que harían este smartphone una temperatura bastante, bastante buena. Yo recuerdo, la del Black Shark 1 era buenísima, si está mejor, perfecto. Y además contaremos con un modo ludicrous, o ludicross, no sé cómo llamarlo, pero que pondría en una especie de overclock al procesador. Le daría la máxima potencia para aumentar al máximo los FPS, y por lo que se ha demostrado, hacen que en este modo, el Black Shark 2 sea el smartphone más potente del mundo. Así que sí, para los jugones, este es sin duda el mejor smartphone y no hay competición. Lo que sí que digo, tanta potencia, tampoco va a servir para mucho. Os digo el por qué. La pantalla, como dijimos antes, es un panel normal. Va a ser de 60 Hz, no de 90 como el ROG Phone, o 120 como el de Razer. Por lo que esta pantalla va a estar limitada a 60 FPS. Por mucha potencia que tenga, al final, el límite de 60 lo quieras o no. Así que tampoco es que sea un cambio increíble, pero bueno, potente es. Hablemos ahora de las cámaras, que es el punto menos interesante de este smartphone. Porque lo que tenemos son tres sensores, dos en la parte de atrás, uno en la delantera. Si hablamos de la principal, en la parte de atrás, contaremos con dos sensores de 12 megapíxeles. El principal con un focal 1.75 y el secundario con un focal 2.2. Servirían para fotografías del día a día, normales. Habría un modo noche, también un modo por inteligencia artificial. Contaríamos también con esta dirección digital de imagen, grabación en super cámara lenta y en 4K hasta 60 FPS. Así que sí, una cámara que pinta bien, pero tampoco va a ser la más llamativa del mercado. Si hablamos de la delantera, encontraremos un sensor de 20 megapíxeles con un focal 2.0 y que también se le ha encargado de hacer el desbloqueo por reconocimiento facial. Así que sí, una cámara que tampoco pinta nada mal, estará a un buen nivel, pero que no va a ser la mejor del catálogo de Xiaomi ni la mejor del mundo. Pero bueno, una cámara para defenderse. Hablemos ahora de la batería y es que sí, por suerte, no es que tengamos nada. Hablamos de una capacidad de 4.000 mAh que esta vez, este año, tiene una carga rápida de 27W. Algo que está bastante bien, que sin ser la más rápida del mundo, es una de las más rápidas. Y que según Black Shark o Xiaomi, nos promete que en solamente 5 minutos de carga tendremos media hora de juego y también, en 10 minutos, una hora, por lo que las sumas, las matemáticas, pues mira, funcionan en este caso. Dicho esto, hablemos de lo más importante. ¿Saldrá a la venta de forma global y qué precio tendrá cada una de las versiones? Pues bien, recordemos que el Black Shark original salió a la venta globalmente, pero como medio año después, por lo que este no podemos saberlo. Y teniendo en cuenta que Xiaomi últimamente está muy rara con las versiones globales y tal, no lo sabremos, pero es posible. Así que habrá que esperar y veremos si el software que lleva, que vendrá o con MIUI o con JoyOS o como después vendrá con una versión muy parecida de Android puro, dependerá de si es la versión global o no. De momento no sabemos mucho. Lo que tenemos es que la versión normal y no la global contaría con una Black Shark OS que ha llamado para mejorar el software con el apartado del gaming y todo lo demás. Así que de momento no sabemos mucho más. Eso sí, los precios directamente cambiados de yuanes a euros, tenemos la versión de 6 y 128 por 420 euros. La de 8 y 128, para mí creo que es la versión más adecuada y más equilibrada, 460 euros. La versión de 8 y 256, que también está bien, 499 euros. Y la versión de 12 y 256 tiene un precio de 551 euros. Como digo, esto está pasado directamente de yuanes a euros. Si sale al final de forma global, el precio subirá un poco. Dicho esto, ¿qué pensáis? Ponémelo en los comentarios. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dejadme un buen like para apoyarme y no me voy a subir este tipo de vídeos este día. Puedes seguirme en todas las redes sociales que tenéis en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no queréis perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.